Hola tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo crearnos una cuenta totalmente nueva dentro de Coinbase. Os voy a enseñar a crearos una cuenta dentro de Coinbase y que obtengáis diez dólares de beneficio solo por crearos una cuenta. Si después de crear te la quieres seguir aprendiendo dentro de Coinbase, mírate este tutorial que te dejo aquí en las tarjetas, ya que te enseñaré a utilizar la plataforma muy fácilmente. Dicho esto, vamos con la intro a toda leche, que empezamos. Bien, para crearnos una cuenta, os voy a dejar un link en el primer comentario o en la descripción de este vídeo, con un código de referidos que os va a dar ocho coma veintiocho euros, nada más abriros una cuenta nueva dentro de Coinbase. Como podemos ver en pantalla, yo os estoy invitando con un link de referidos en el que tanto vosotros como yo, nos vamos a llevar ocho coma veintiocho euros, siempre y cuando se compren o se vendan ochenta y dos coma setenta y ocho euros dentro de la plataforma. Por ello, vamos a hacer clic en el primer comentario o en la descripción para abrirnos una cuenta nueva y así me la abro con vosotros. Yo ya tengo una cuenta creada, pero me voy a abrir una cuenta nueva con vosotros. Por ello, tras hacer clic, vemos lo que nos aparece en pantalla, que se nos ha enviado una invitación para probar Coinbase, aceptamos las porque si no, no podemos avanzar. Aquí tenemos que rellenar con el nombre de los apellidos, una cuenta y una contraseña, y una vez hemos cumplimentado estos datos, vamos a darle a crear cuenta. Aquí te avisa de que Coinbase es un lugar de confianza con las criptomonedas y que sigue el reglamento general de la protección de datos de la Unión Europea, le vamos a dar a siguiente, aceptamos la política de privacidad que nos aparece aquí y que nos facilita Coinbase y vamos a darle a que queremos mantenernos al tanto con correos electrónicos. Ahora Coinbase nos manda un correo electrónico para que podamos verificarlo, así que nada, abrimos el correo electrónico y lo verificamos. Este es el correo electrónico que nos llega para verificar nuestra dirección de correo electrónico, le damos a verificar y ya estaría verificado. Aquí Coinbase te pide que introduzcas el dispositivo móvil para enviar un código y tener un respaldo en caso de que perdamos la cuenta o haya algún tipo de problema. Esto siempre lo hacen por temas de seguridad, así que yo os recomiendo hacerlo al cien por cien, aquí ponemos nuestro dispositivo móvil y le damos a enviar código, se envía un código a mi teléfono móvil, que es con lo que estoy grabando actualmente, así que vamos a ver qué nos llega. Una vez hemos introducido el código del teléfono móvil, le vamos a dar a enviar, te pide la nacionalidad a la que perteneces, en este caso somos de España, pero si sois de otro país, pues podéis poner el país del que sois vosotros, ponéis enviar, y ya sería rellenar con vuestros datos personales. Aquí tendríais que introducir vuestro DNI, vuestro documento de identidad, o vuestros datos. Y una vez le damos a continuar, Coinbase nos llevaría a su página principal. Y ya hemos accedido a la página de donde vemos el porfolio general con toda la plataforma y todas las facilidades que podemos tener dentro de la plataforma. Y hasta aquí ha llegado el tutorial, tigres. Espero que os haya gustado. Dale un súper like. Mírate este otro vídeo que te enseñaré otra plataforma dentro del mundo de las criptomonedas o suscríbete para tener el mejor contenido dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.